Hola y bienvenidos al corazón del Civit 2017, la mayor feria de tecnologías de la información del mundo. Este sector en pleno crecimiento es crucial para muchas pymes, como la empresa japonesa Kónica Minolta. Las impresoras son la especialidad de la empresa Kónica Minolta. Esta compañía nipona trabaja en la diversificación de las funciones de esta herramienta indispensable en toda oficina. Las funciones básicas como imprimir o escanear no han cambiado. Hemos añadido un servidor que está conectado a nuestro sistema en la nube, además de poder acceder a internet a través de wifi. Esta impresora ofrece todas las posibilidades de las tecnologías de la información que una pyme necesita. La multiplicación de objetos conectados a internet plantea también muchas cuestiones sobre la seguridad, sobre todo cuando una empresa debe proteger información confidencial. El director ejecutivo de Kónica Minolta asegura que esta es su prioridad. Lo primero que tenemos en cuenta cuando desarrollamos un proyecto es la seguridad, desde la concepción, pasando por su fabricación, hasta el lanzamiento en el mercado. ¿Cree usted que las ventajas que ofrece el internet de las cosas son suficientes como para que las compañías se expongan a los riesgos de seguridad? Por supuesto, la seguridad es muy importante, tanto para las oficinas, la industria o la salud. En todas las áreas debemos ser más eficaces y creativos. Sin creatividad, la sociedad no puede avanzar. Por eso tenemos que dar respuestas a los problemas de la seguridad. La sociedad, por eso tenemos que superar los problemas de seguridad.